¡Mundo Viejuno! ¡Hostia pijo! Me he comprado el chisme este, que es el codificador de TTT en el teletienda y lo que pasa es lo que pasa, que no sé cómo funciona. ¡Hostia pijo! Huevo vivo al bando de la huerte. Bienvenidos a Mundo Viejuno. Hoy hablaremos de una movida gordísima, que es el paso del analógico al digital. Pregúntale a tu madre a ver qué es eso, ya verás cómo no tiene ni puñet... ¡Antenízate! ¡Ay, vengo fatal! ¿Qué le pasa, señor? Vengo antenizado. ¿Antenizado? ¡Oh, pásenme aquí, al centro de salud! Dígame, ¿qué ha pasado? Cuénteme qué le pasó anoche. Bueno, yo... yo no quiero pasar de analógico a digital, yo quiero seguir con un UHF. Ya, ¿y eso qué tiene ahí? ¿X, Y? ¿Esto? Bueno, me acosté pedo, que eso sí que es verdad, que le di al frasco. Todo era confuso y maimain. ¡Ah! Hola, bienvenidos a la tele digital. ¡Ah! ¿Esto qué tiene que ver con el apagón? Nada, pero es que también nos gusta torturar, como nos han dado el permiso para la televisión recientemente. Bueno, también se podía hablar antes. Hola, bienvenido al digital. ¡Pon! ¡Ah! ¡Ay, que va a dar flato! Ya, 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 parece que se me pasa, ya, ya se me pasa, dime. Bueno, a ver, te voy a explicar cómo es un crío. Esta antena va por unas movidas gordísimas, llega a todo el país. Esto es un avance buenísimo. Es verdad que se ve el píxel en la tele, pero el caso es que el digital se ve mejor. Por eso lo sabe hasta Kofi Annan. ¿Cómo es Kofi Annan? ¡Ah, no quiero! No quiero, no. Mira, para que te hagas una idea de la magnitud, he hecho aquí cálculos en el papel plata del bocata. Esto no lo entiendo si de letras. Joder, que zote. Mira, esto sí que lo vas a entender. Mira, canales. Apunta. Mira todos los canales que tienes, gratis. Dale, nene. Tiempo, weather. Horóscopor. Tú que eres cáncer. Muy bien. Ciencia. Catástrofes documentadas. Ciencia, one more time. Mira el cigoto. Y series antiguas, libres de derechos. Joder, qué puta mierda. Ah, y juegos interactivos. Pero si esto son... Y documentales que te queda sopa. ¿Qué te parece? Quiero analógico. Que es que no puedes elegir. Que esto es apagón. 2010. ¿Lo entiendes, chico? Digital. ¡Digital! No quiero digital. No puedes escapar. No quiero, no quiero Net TV, no quiero TV Hits. No puedes escapar del digital. ¡Chorra! ¡Ay, qué mal! ¡Me duelen las sienes! ¿Quiénes son ustedes? Hombres atractivos. Somos de la comisión... ...del mercado. Somos de la comisión del mercado de telecomunicaciones. Yo quiero analógico. Por favor, ¿me pueden devolver mi telea analógica? Que no se puede elegir. ¡Darle de hostias! Digitales. ¡Ah! ¡Ah! Antenízate. ¡A ver, qué pesados! No lo quiero. ¿Hola? ¿Qué pasa? Que no quería digital. ¿Qué quiere? Imagen doble, ruido y nieve. Pues muy bien. Bueno, amigos. Como habéis visto, no se puede elegir. Venid al digital. ¡Viva el pixel! ¡Hum, hum!